Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años Pero si te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años, que a ti había sido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora no ves, cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora no ves Y ahora no ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras Estás aquí en mi vida Y ahora no ves 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 Cuando te amé ¡Suscríbete! No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía no existes, yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué, diablo, me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges Te olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas ¿Cuándo más te quería? Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué, diablo, me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubieras sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme Los recuerdos se montonan y me dejan cicatrices En el corazón se siente como si fueran espinas Ya no es justo que te quedes Es mejor que te despidas Te quite la soledad Pero no te doy compañía Tu mereces algo más Y en el fondo sé que sabes Que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo Y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo Con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder mandar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia Para escribir una canción Y de lo triste hacer victoria Pues si canto simplemente es para desahogar la herida No te enamores de mí No te convengo en nada En mi reputación no hay datos de ser el partido que esperaba No te equivoques tú No quiero hacerte daño Dale gracias a Dios que te lo advierto yo Te estoy ahorrando el llanto Y vaya que me cuesta no servirme Y ya manos llenas Pero si no me importara Créeme que otra cosa fuera Yo no me suelo tentar el corazón Cuando algo quiero Juro que hasta te diría Ser el hombre de tus sueños La baba ya la tengo de cabrón y mujeriego Pero aquí ocurrió distinto Hay sentimientos de por medio Y no puedo permitirme Poner tus ojitos tristes Mejor sácame la vuelta Porque puedo arrepentirme No te quiero defraudar Ni hacer falsas ilusiones Aquí nada va a cambiar Y vaya que me cuesta no servirme a manos llenas Pero si no me importara Créeme que otra cosa fuera Yo no me suelo tentar el corazón Cuando algo quiero Juro que hasta te diría Ser el hombre de tus sueños La baba ya la tengo de cabrón y mujeriego Pero aquí ocurrió distinto Hay sentimientos de por medio Y no puedo permitirme Poner tus ojitos tristes Mejor sácame la vuelta Porque puedo arrepentirme No te quiero defraudar Ni hacer falsas ilusiones Aquí nada va a cambiar Porque yo no puedo permitirme Pero yo no puedo ayudar Respeñar el cielo Que amor archeIo ético Te quiero Lo con10 yo Calle ord Snima tppa Frame Aquí algo cambió, fuiste tú o fui yo ¿Quién dejó que se enfriaran las cosas? De un tiempo acá empecé a notar Que ya no eres la misma persona Tus ojos me dicen que te quieres ir Se ve que conmigo ya no eres feliz Por eso el siguiente paso yo lo haré por ti Me voy para que veas cuánto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no verte a que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Si tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas Me voy para que veas cuánto te quiero Aunque mi corazón no esté de acuerdo Prefiero ya no te voy para que me digas que me quieres Y no lo estés sintiendo Me voy para que vuelva tu sonrisa Me va a doler como no te imaginas Pero no tiene caso que me quede entre tus brazos Si tú ya no eres mía Y eso no hace falta que lo digas 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 Puede que te digan tus amigas Que muy mal estoy pasando Desde aquella tu partida Que me la paso llorando Y que no salgo ni a la esquina Por demora no encontrarte Que mi vida es un fracaso Puede que te digan Que he guardado todas tus fotografías Que me aferro como un loco a la esperanza Que algún día te despiertes recordando Que a pesar de mis errores Tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares Donde me abrazabas fuerte Que no soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío Y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Y detrás le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares Donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto Y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado No sé quedarme callado Y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias Y su primer beso fue mío Y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas Y detrás le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina Y la hice llorar Ese maldito día Yo, yo no supe lo que tenía Esamoto Y la hiciste Dijo Juro Yo, yo no supe lo que tenía Me시ences Yo, yo no salú Y Me O Yo Cué ру Me está doliendo tu desprecio No tener ni una razón de ti Por ser un tonto Hoy te he perdido Y el frío de la soledad ya lo sentí Pero este orgullo no me permite buscarte Las consecuencias las pagó con intereses En la garganta siento un nudo que me ahoga Y las ganas de estar contigo me traicionan Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me gane Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo y de herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones A marcharte Pero mi corazón es terco Y yo le digo Que es demasiado tarde Y ando borracho tratando de no pensarte De que las ganas de mirarte no me gane Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo y de herida no me cierra Sé que te he dado muchas razones A marcharte Pero mi corazón es terco Y yo le digo Que es demasiado tarde Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad Para hablar de soledad Para las fotografías Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Tal vez me faltó mucho por darte Te agradezco por el aguante Soy yo el que no supo amarte Soy el que no supo amarte Cuantas veces no me lo pediste Querías que fuéramos felices Tú solo querías compartirlo todo conmigo Y ya ves Que te vaya bien Sé que lloraré Yo tengo muy claro Que probablemente Ya no te vuelvo a tener Sé que está mejor Sé que está mejor Decirnos adiós Y yo te prometo Ya no molestarte Ya no molestarte Que me duela el corazón Yo solo espero que algún día Me regales tu perdón Tú te mereces Tú te mereces todo el mundo Yo tengo muy claro Yo tengo muy claro Yo tengo muy claro Que probablemente Yo no te vuelvo a tener Yo no te vuelvo a tener Yo nada Yo no te voy a tener Yo no te vuelvo a tener Día yo Muy claro Y yo también Yo no te vuelvo a tener Ciudad Vamos a llorar Yo amo Pensar que una mirada sería la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos la tristeza se me achica Se agiganta mi alegría, hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta por tus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Poco a poco la distancia me fue acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo, reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente para gritarle a todo el mundo Que en mi vida hay primavera, que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor, mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor anida en mi pecho Y cuando llores por mí, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes ¡Eh, eh, 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 El amor de mi vida Y aunque le fallé Llorando pregunta por qué la engañé Me salió muy caro hacer las cosas mal Y aquí estoy preparando mi discurso para el hierroga Y aunque ya no crea ni media palabra Y de su confianza en mí no quede nada Estoy considerando pedir de rodillas Que regrese porque mi vida se acaba No puedo dormir, extraño estar con ella Y no sé cómo hacerle para convencerla Se acabó mi ego y también mi orgullo No me importa nada Solo devolverla, decirle que el amo Con todas las respuestas será diferente Todo si regresa Le voy a dejar de garantizar mi vida Para asegurarle que no fallaría No sé si funcione lo que diga Estoy perdiendo el amor de mi vida Si toda la lección está aprendida Y es Julián Álvarez Y es Julián Álvarez Y es un orteño Álvarez Y aunque ya no crea ni media palabra Y de su confianza en mí no quede nada Estoy considerando pedir de rodillas Que regrese porque mi vida se acaba No puedo dormir, extraño estar con ella Y no sé cómo hacerle para convencerla Se acabó mi ego y también mi orgullo No me importa nada Solo devolverla, decirle que el amo Con todas las respuestas será diferente Todo si regresa Le voy a dejar de garantizar mi vida Para asegurarle que ya no fallaría No sé si funcione lo que diga Estoy perdiendo el amor de mi vida Si toda la lección está aprendida Todo se termina como comenzó Solo cambiamos hola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Te dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Y el beso amor y la traición Me duelen más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Te dejo apagar la ilusión Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Te dejo apagar la ilusión Dime si dejo una luz encendida Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas lo que sos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Y mira como me tienes chiquitita Leon Álvarez Y su norteño mando, oigan Pensaba que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque otro amor como si nada entre en tu vida Y le entregas lo que sos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Oh, 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 oh No, 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 no Te daría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías Anda, inténtalo, aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere que por ti se muere No sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti No le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción Pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Oh, 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 ojo ¿Qué daría por ganarme tu corazón? Yo moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor ¿Qué te ha dado el que no pueda darte yo? Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda inténtalo Aunque quieras, por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere, que por ti se muere, no sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción, pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Oh, 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 oh Ya se lo merecía, yo la hice sufrir y así me quería Qué bueno que cambió, mis celos por sus besos Yo la hice llorar, él no tiene defectos Yo nunca pude ser el amor de su vida Pero su corazón, para eso me quería Llorando dijo adiós, me odié de solo verla Dañé su corazón, en el intento de quererla No me pude quitar, mis gustos, mis placeres Su vicio era yo, el mío, las mujeres Y hoy que está con él, y para mí es prohibida Me dice el corazón, se parece El amor de tu vida Llorando dijo adiós, me odié de solo verla Dañé su corazón, en el intento de quererla No me pude quitar, mis gustos, mis placeres Su vicio era yo, el mío, las mujeres Y hoy que está con él, y para mí es prohibida Me dice el corazón, se parece El amor de tu vida Tú estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar, ni para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas, de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura, yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna, y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar, o de nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida, si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final, creo que sería lo más prudente A menos que por veinte únicas veces Tengas una idea coherente Dándonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar, o de nuevo aparentar Que aquí no ha pasado nada O amargarnos la vida, si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies me alejen de este camino Que la sende equivocada Ya no te encuentro helado, no sé por dónde empezar Si empiezo por el final, creo que sería lo más prudente A menos que por veinte únicas veces Tengas una idea coherente Música 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 Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa, neta Ya me estoy cansando Sé concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sale Y no lo digo por mamá Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir No te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he pedado tanto por tu adiós Y en la noche que las estrellas salen Y yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamá Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y desde Chiapas a Chihuahua Así se escuchan Julián Álvarez Y su nombre es el Mátil Y ya dime si tú me quieres por favor Yo he sufrido y me he pedado tanto por tu adiós Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamá Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz No soy diablo ni santo Más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo Pero tampoco me dejo En la vida hay más colores No nomás es blanco y negro No soy diablo ni santo Más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie Lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo Pero ya andamos bateando Si es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiesta dando en mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato Si es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una fiesta dando en mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato A como me traten trato Lo mejor que te pasó Se supone que eso era Ay a tú si no fue así Yo te quería de adeveras Es bien tonto el corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo y no valora Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos que me diste Me los lavo con alcohol Hoy me fumo tu recuerdo Y todo lo que prometiste Aunque estoy mal herido Sé que no voy a morirme Esta noche se me olvida Cuando te dije te quiero Lloraré lo necesario Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final Mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera Yo te olvido Y el viento El corazón El corazón Pues se enamora Siempre me pasa lo mismo Lo doy todo Y no valora Esta noche se me olvida Esta noche se me olvida Que te di mi corazón Tantos besos Tantos besos que me diste Y me levantaré Y me levantaré de nuevo Una más, una menos Y al final Mira aquí sigo Y como quiera te olvido Como quiera Yo te olvido Yo te olvido Yo te olvido En esta vida hay cosas malas y buenas, tú decides el camino que deseas A la meta llegan los que perseveran, y esa es tu decisión Aunque se presente en mis dificultades, al mal tiempo van a cara, así me decía mi padre Esto no me tumba y le doy pa' delante, no cualquier batalla dobla a los gigantes Una raya más al tigre que más da, no le doy para atrás O para enfrente como los aviones, si el barco se hunde salimos a flote Me caí ciento una vez al caminar, y ciento dos veces me volví a parar No voy a rendirme Como todo hay personas malas y buenas, y no todas las sonrisas son sinceras Hay hipócritas, falsas y traicioneras, te tienen que cuidar Te le envidian por tener lo que tú tienes, se los digo pa' que sepan como rosa la cadena Para los que hablaron, miren como se hace, por más que lo intenten con esto se nace Si se ponen nada más a criticar, ahí se van a quedar Los amigos los traigo colgando, son los que me levantan cuando me caigo A los que nunca me quisieron ver bien, a los que dijeron no vas a poder Les pongo la muestra Los amigos los traigo colgando, son los que me levantan cuando me acompañan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor soy algo peor de lo que crees O a lo mejor te equivocaste de comentario Mas la verdad me sentí mal, pero ni modo Yo provoqué con mi actitud En ti se morbó Me voy a ti, pero me llevo la experiencia De no tocar, solo admirar a una belleza Pero el consejo que me diste se va conmigo Con él te voy a recordar Agradecido Y a donde quieras que vayas Tú vas a estar en un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque con deseo Le sabré decir que no Yo voy a estar eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es mi gran amor A quien hoy está conmigo Y a donde quieras Que vayas Tú vas a estar en un espacio de mi mente Y cuando alguien se me acerque con deseo Le sabré decir que no Y a donde quieras Y a donde quieras Que vayas Yo voy a estar eternamente agradecido Por recordarme con cariño A quien es mi gran amor A quien hoy está conmigo Soñé que me besabas en la frente Que todo el panorama era diferente Que juntos caminábamos por el parque Te detení Y a marchiado Luego desperté Te di cuenta Que todo esto Yo lo imaginé Y el error que cometí Sigue doliéndome Es tan fuerte Es tan fuerte lo que siento Que no se que hacer Es que no puede ser Todo lo recuerdo Como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo Se clavo en mi piel Y disimular tu ausencia No me sale bien Sé que lo puedo arreglar Sé que lo puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar Julián Álvarez Soñé que despertabas a mi lado Observando Observando tu cabello Y tus ojos claros Que esta pesadilla No había pasado Y que el vacío en mi interior Ya se había marchiado Luego desperté Te di cuenta Que todo esto Yo lo imaginé Y el error que cometí Sigue doliéndome Es tan fuerte lo que siento Que no se que hacer Es que no puede ser Todo lo recuerdo Como si hubiera sido ayer Y el aroma de tu cuerpo Se clavo en mi piel Y disimular tu ausencia No me sale bien Sé que lo puedo arreglar Dame una oportunidad Y lo voy a solucionar Que soy un cabrón Que soy mujeriego Borracho, machista Que no sé querer Te han dicho de mi Que soy un infiel Que soy un cabrón Que no te merezco Que juego contigo Que te haré llorar Que lo pienses bien Pero tú aquí estás Y no más por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho Que yo soy un santo Y que soy vago Lo sabía muy bien Tú decidiste Entregarme tus besos Pues me gustaste Y también te gusté No te he mentido No te he mentido Para que te quedes Pues es mejor hablar Con la verdad Tú y yo quisimos Jugar a querernos Nunca pensamos Llegarnos a amar Cuando pregunten ¿Por qué no me dejas? Diles que ya Te robé el corazón Y que por más Que has buscado No encuentras Quien pueda amarte Como este cabrón Y no más por eso Me puse a pensar Nunca te he dicho Que yo soy un santo Y que soy vago Lo sabía muy bien Tú decidiste Entregarme tus besos Pues me gustaste Y también te gusté No te he mentido Para que te quedes Pues es mejor hablar Con la verdad Tú y yo quisimos Jugar a querernos Nunca pensamos Llegarnos a amar Cuando pregunten ¿Por qué no me dejas? Diles que ya Te robé el corazón Y que por más Que has buscado No encuentras Quien pueda amarte Como este cabrón Lo sorry Ay No me dejas Dejor Le rogiran Si pudiera ser tu cama O la funda de tu almohada Ser el agua que te moja O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respires El espejo a donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por la noche Y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple terrenal Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del reloj Para tu buena suerte Música Música Si pudiera ser la ropa Música Que te viste y que te toca Música Ser el cauce de tu río Música 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 De plano no hubo solución Y consta que en mí no quedó Ya no se puede rescatar algo que está perdido Y aunque siga sintiendo amor Mi corazón dice que no Ya no quiere volver a vivir lo mismo Fue un error estuve en mala noche Cuando te empecé a besar No duró muy poco el momento Y volvimos a pelear Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene canso Regresa Y si mejor me ofreces Odearme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Es lo que tú y yo Ya vivimos Fue un error estuve en mala noche Cuando te empecé a besar No duró muy poco el momento Y volvimos a pelear Y si mejor me marcho Para no hacernos daño Porque no tiene canso Regresa Y si mejor me ofreces Odearme para siempre Y de una vez se cierre Toda posibilidad Y si mejor me olvido Y si mejor me olvido Es lo que tú y yo Un día vivimos Y si mejor me olvido Es lo que tú y yo Un día vivimos A mí me gusta mucho Estar en la frontera Porque la gente Es más sencilla Y más sincera Me gustan Cómo se divierten Cómo llevan La vida alegre Positiva Y sin problema Aquí es todo diferente Todo, todo es diferente En la frontera En la frontera En la frontera A mí me gusta mucho Mucho estar aquí Porque la gente Cada vez es más feliz Vive mejor Hay mucho amor Y se supera Porque aquí la gente Es buen slice Aquí es todo diferente Todo, todo es diferente En la frontera En la frontera En la frontera Que todo me la maravillaría yo Que como te la maravillarías tú Si vivieras, si vivieras, si vivieras, si estuvieras, si cantaras, si tocaras, si bailaras aquí Aplausos, si Aplausos, si Aplausos, si Aplausos, si Aplausos, arriba Chiapas y Veracruz, arriba joder, arriba tú La gente no se mete en lo que no le importa Todo respeta y cada quien vive su vida Lo más hermoso, lo más divino Es que mi franja en cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Madre es la frontera, señor La frontera es muy padre, Julio Es como un sol, todo lo de él La luna sale, sale guapa y sale llena de amor Aquí es todo diferente, esto es gracias a la gente En la frontera, en la frontera, en la frontera Madre es la frontera J-Bob, en la frontera, en la frontera Juan Gabriel Julio Alvarez La Familia Colombia Colombia, latinos Let's go Let's go J-Bob, en la frontera, en la frontera, en la frontera, en la frontera Bienvenidos todo tipo de gente Canta, baila y se feliz Finalmente yo nunca me iré de aquí Y no me iré de aquí Hasta que muera Porque aquí se bebe, se baila La gente es buena Y no me iré de aquí Y no me iré de aquí Hasta que muera Porque aquí se bebe, se baila Y la gente es buena La frontera Y no me iré de aquí 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 Porque aquí se bebe, se baila Y no me iré de aquí Y no me iré de aquí A mí me gusta mucho estar en la frontera ¡Nieto! 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 Y seguirte a donde va a ir Ser el aire que respiras El espejo a donde a mi arro Tengo aquí el piano Pero Yo soy un simple serenado Que vive la música Eso de llamarte por hace noche Y colgarse me sigue dando Pero Yo soy un simple serenado Que sueña con tenerte Mientras mi maquiano Quinto el dedo del reloj Para tu buena suerte Yo soy un simple serenado Si pudiera ser el arroz Que te viste y que Ser el paso de tu río El sueño más erótico Y frío Pero Yo soy un simple serenado Que vive la música Eso de llamarte por hace noche Y colgarse me sigue dando Pero Yo soy un simple serenado Que sueña con tenerte Mientras mi maquiano Quinto el dedo del reloj Para tu buena suerte Para tu buena suerte Mientras mi maquiano Mientras mi maquiano Y sé que llorarás Y sé que llorarás Porque va a pasar el tiempo Y no me vas a superar Me vas a superar Me vas a superar Me vas a pedir que vuelva Pero será muy tarde Estarás mordiéndote las uñas Y serás culpable Me dirás ayer Que me extrañes yo volver Mi madre Te pondrás a pistear Tratando de olvidarme No, 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 no Ya no insistas No, no, no No regreso No, no, no Me perdiste Y a tu tiempo Se acabó Me vas a pedir que vuelva Pero será muy tarde Estarás mordiéndote las uñas Y serás culpable Me dirás ayer Aunque me extrañes yo volver Mi madre Te pondrás a pistear Tratando de olvidarme No, 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 no Ya no insistas No, no, no No regreso No, no, no Me perdiste Y a tu tiempo Se acabó No, 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 no No, 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 no Tú juegas a olvidarme y yo juego a ser que no me importa Y en este juego solamente el orgullo es el ganador Pero el orgullo no podrá besarte como yo lo hacía Y te aseguro que a mí no me hará el amor Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Y me pregunto si tiene caso continuar con esto Nos lastimamos porque ninguno queremos ceder Y al fin de cuentas perdemos más por no querer perder Y me pregunto si tú también despiertas por las noches Con este miedo de que alguien más me pudiera besar Y hasta has llorado porque has estado a punto de llamar Y me pregunto si esta doble vida nos está alejando Yo solo espero que este orgullo no nos gane una vez más Ayer me puse a comparar Las cosas bellas de la vida El sol naciente que sale de las montañas Y las estrellas que brillan Se me hizo poco la verdad Pues las comparé contigo Y comprobé que al arco iris le hace falta El color de tus ojitos Que las montañas y las maras no superan Ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa Y me doy cuenta que tú ves Incomparable No hay nada que le llegue al nivel De tu belleza Como te explico Todo es que es bonito Que nos pieza la cabeza Incomparable Tenerte aquí a mi lado Y tu mano estrechar Me siento bendecido Por tenerte conmigo Contigo siempre quiero estar Estoy seguro la verdad De veras te lo digo La primavera y las flores son solo adornos Al lado de ti amor mío Que las montañas y los maras no superan Ese corazón que tienes Ni los luceros brillan más que tu sonrisa Y me doy cuenta y me doy cuenta Y me doy cuenta que tú ves Incomparable No hay nada que le llegue al nivel De tu belleza Como te explico Todo es que es bonito Me doy cuenta que tú ves De tu belleza Y me doy cuenta que tú ves Y me doy cuenta que tú ves Contigo siempre quiero estar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh